Ahí está, aquí los tenemos. Vean, por ejemplo, la primera fila, ¿quién está? De los conocidos. Tenemos aquí, por ejemplo, a Ricardo Anaya, Carla Humphrey, consejera electoral y este... No manches. ¿Cómo se llama? Y esposa de Santiago Nieto. Uckip Espadas, consejero electoral, José Manuel. José Manuel del Río Virgen, el que está acusado ahí en Veracruz. Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, José Ruiz Saldaña, consejero electoral, Carolina Dávila, consejera electoral, Claudia Quis González, bueno, Nini, más bien. Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, que tiene en su poder una cantidad de dinero impresionante. Norma Piña, ministra de Suprema Corte. Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral. Indalfer Infante, magistrado del Tribunal Electoral. José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral. Reyes Rodríguez, el magistrado Borolas y presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dania Rabel, consejera electoral, Norma de la Cruz, consejera electoral. Alberto Pérez Dayán, ministro del Supremo Corte. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro del Supremo Corte. Javier Lainez Potisec, ministro del Supremo Corte. Mónica Soto, te la debo. Janino Talora, consejera, no, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Felipe Fuentes, magistrado del Tribunal Electoral. Yasmín Esquivel Moza, ministra del Supremo Corte. Por eso me llama la atención. Esta la nombró López Obrador y aparece aquí en la lista. ¿Qué onda? Luis María Aguilar fue el que dijo que los ministros y los jueces y demás necesitaban ganar muy bien para decidir en libertad y sin preocupaciones. Y a pesar de ganar muy bien y tener la facilidad de decidir en libertad y sin presiones, pues igual se corrompen los jueces. Este Luis María Aguilar fue el que defendió eso. Ah, mira, hasta la UNAM está aquí, mexicanos contra la corrupción. Ana Ríos Farhat, también ministra del Supremo Corte y de las que propuso Andrés Manuel. Martín Fas, consejero electoral. Jaime Rivera, magistrado de consejero electoral. Beatriz Avala, consejera electoral. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro del Supremo Corte y los propuestos por Andrés Manuel. Tenemos aquí a Arturo Islas, el ambientalista. Miren, no tan cañones, de veras. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gabriel Cuadriel, innombrable. Tenemos a Chumel Torres, que pidió que lo sacaran de esta lista. Ya, que se desgreñe y ya, pues total. Sandra Cuevas, la Lady Pelotas. Este, que ocurrió ahora cuando hubo, fue el evento donde, donde a Mari José Gamboa, pues fue víctima de un acto delincuencial, pues acudió personalmente a ver qué se le ofrecía. Ojalá y así reaccioné ante todos los eventos delincuenciales de la alcaldía Cuauhtémoc. Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón y creadora del programa Estancias Infantiles. Ciro Murayama, consejero electoral y patiño de Lorenzo. Carmen Aristegui, la que creía que íbamos a ser a la vaca sagrada del periodismo y resultó ser, pues ya, ¿qué les digo? Carlos Loret de Mola, Lord Montajes. Azucena Mienturisti, porque dicen chingos de mentiras. Ciro Gómez Leiva, que por rating aceptó que Epic Men y Barra tuvieron segmento a la semana en su programa de noticias. Ni modo, hay que tragar de algo, ¿no? Leo Sucraman y su, es la hora de opinar. Y que luego le dan cada revés. Los reveses más célebres que le han acomodado a Leo Sucerman han sido por parte del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Los periódicazos más épicos que he visto en Es la Hora de Opinar se los han dado Rafael Correa y Arturo Saldívar. No, genial, ¿eh? Pascal Beltrán del Río Pascalín que me bloqueó, que me bloqueó por decirle Pascalín y por ahí antes de bloquearme me puso un mensajito que decía Ha de haber sido su community manager o algo así, porque algo así me decía como que él no debatía con bots y que me bloquea. Porque en aquel tiempo tenía 40 seguidores, ahorita en Twitter andamos por ahí de los 5200, 5300, una cosa así. Teresa Castel, diputada del PAN actualmente, pero que renegó de los partidos políticos en la elección para gobernador del Estado de México en 2017. No alcanzó a ganar ni de cerca, para nada, ni de cerca. Ahora anda con el panismo, ya siempre sí le gustan los partidos. Y fue la que dijo que nosotros, chayros, deberíamos de besar el suelo que pisan ellos, los neoliberales. Esos. Chávez Cházaro es el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Silvano Aureoles, donde quiera que ande. Tenemos también aquí a Etna Díaz, mejor conocida como Etna Moches. Tenemos aquí a Rubén Moreira, ex presidente del PRI, ex gobernador de Coahuila y actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Lorena Piñón, la que aplaudió la agresión física a Vicente Serrano y hasta le dijo al Pelón Gomis que a donde le mandaba un regalito. Paloma Sánchez, la que salió a decir que era pluri y que no necesitaba del voto de los mexicanos ni le importaba lo que pasara por nuestra cabeza. Yldefonso Guajardo, el ex secretario de Economía de Enrique Peña Nieto. Josefina Gamboa, la que dice que su, digo, no le deseo mal ni que se le repita, pero que su tragedia con la delincuencia en la Ciudad de México se debe a que Morena le mandó a los delincuentes por haber votado contra la reforma eléctrica. Jorge Triana, aquel a que... Ah, no, a este no fue lo que le preguntaron. Bueno, es un innombrable del pan, creo que es. Bueno, es lo mismo pan, mamita ciudadana, es igual. Uno es el pan y otro es el pan naranja. Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Rommel Pacheco, clavadista que decidió tirar por el drenaje su exitosa carrera deportiva. Margarita Zavala, que le dijeron ahora en el pasado debate por la aprobación de la reforma eléctrica que finalmente se desechó. Le dijeron, pues, Margarita, si vemos que tienes conflicto de interés, te pedimos que te excuses de debatir y de votar, pero lo dejamos a tu libre albedrio y le valió madres. Santiago Krill, exsecretario de Gobernación de Vicente Fox, que regaló licencias y permisos a casinos como si fueran chocolates el 30 de noviembre del 2006, el último día de su... que ocupó el puesto como secretario de Gobernación. Jorge Romero, Jorge Romero, el que yo creo que es un Marco Cortés, pero en chiquito, porque tiene el mismo tonito de voz, las mismas demadas. La que se siente indispensable, María Elena Pérez Jaén Cerromeño, que se siente indispensable para todo lo que tiene que ver con el panismo. Juan Carlos Romero Hicks, al que le cacheron una casotota ahí en Estados Unidos, y dijo que no, que no era de él. Y esa casa sí es de él, sí es de ellos, sí es de su familia, no como la casa gris que fue rentada. Augusto Gómez, este diputado, diputado del PRI, se puso de necio el día de la reforma eléctrica, pero necio, necio que se puso porque es que ya diputimos, sí, pero ese se tiene que quedar a constancia de que, ay, no. Un señor que le dio 20 vueltas al mismo señalamiento. Ivonne Ortega, exgobernadora de Zacatecas, expresidente del PRD, y ahora que me parece que anda con Movimiento Ciudadano, no, pues, está cañón. Arturo de la Garza, no será hermano de Adrián de la Garza, el excandidato de PRI por la gobernatura de Nuevo León, sabe. Jorge Álvarez Maynes, al que denunció, es que México se va a inundar en contaminación por carbón, y Manuel Bartlett te preguntó, a ver, diputado, ¿cuántas plantas de carbón hay en México? Y que se quedó callado. Tres 20 plantas de carbón, pero que según Jorge Álvarez Maynes, nos íbamos a morir contaminados en carbón. Salomón Chertorivsky, a quien lo presentan como un experto en salud, por decir, no, exsecretario de salud, lo que no te dicen es que Salomón Chertorivsky ocupó la Secretaría de Salud en el sexenio de Felipe Calderón durante un año ocho meses. Y fue el creador del seguro popular, que ni era seguro, ni era popular. Y me consta, ¿eh? Porque yo quise usarlo y... No más, no. Fíjense que aquí ponen que este es Agustín Basave, pero este no es Agustín Basave, o a no ser que esta foto sea de muchos tiempos más antes. Agustín Basave, para los que no saben, no lo conocen muy bien, él fue director de posgrados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En aquel tiempo, y lo digo porque yo fui a una feria de posgrados en la Ibero, cuando él era el director de posgrados, y él dijo, en aquel momento, que una de las peores experiencias que tuvo en su vida fue haber pasado por la política. Eso dijo Agustín Basave, en un furo enfrente de por lo menos mil personas. Bueno, pasó el tiempo, ahí dijo que no iba a volver a participar en política. Pues, ¿qué creen? Que en 2017 regresó, y miren qué contento, qué contento este... Y todavía anda por ahí nada más que esta, no sé si es una foto de más joven, o si de plano no sea su foto, porque la foto está medio rara. María del Rocío Banquels, mejor conocida como Rocío Banquels. Pues, la verdad, más célebre por sus canciones que por su labor legislativa, sinceramente. Eduardo Murat, ¿por qué me suena? ¿Tendrá algo que ver con los Murat de Oaxaca? Pues, no creo que sea una idea descabellada. José Yunes, este es primo, o es hermano de Miguel Ángel Yunes Linares, o algo así. De los Yunes, esos los trácalas de Veracruz. Carla Ayala, Carla Ayala, la diputada por el PRI, es la diputada más joven de la Cámara de Diputados, con tan solo este... Yo sabía que tenía 19 años, pero por ahí, ¿quién dice que tiene 21? Y a ella se le ocurrió la brillante idea de decir que el debate de la reforma eléctrica no tiene nada que ver con el desarrollo de la juventud. Neta. Cuando estás en una era tecnológica, donde los jóvenes, si algo usan, es consumo de energía eléctrica. Decir que la reforma eléctrica no tenía absolutamente nada que ver con el desarrollo de la juventud, pues como que está algo totalmente, o muy fuera de contexto, sinceramente. Y es presidente de la Comisión de Juventudes de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque es joven. Chingue su madre, ya. Miren, Eliseo Fernández Montúfar, que es actual profo de la justicia. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador sin fuero y que le valió queso y que está protegido y blindado, lo dejaron protegido y blindado por la legislatura local del estado de Tamaulipas. Pues ya vimos todos, ya le dimos una vuelta a toda la lista, amigas y amigos. Hay personajes bastante, bastante o tristemente célebres, la verdad. Hay fotografías de gente que no sabemos por qué están ahí, como por ejemplo la foto de Carla Humphrey o la foto de los ministros nombrado por el presidente López Obrador. No lo sabemos, sinceramente. Sí estaba. El muro de los rateros, decía Miguel Ángel López.